¿Qué quieres que haga? Le dice maestro, aquel pobre ciego que un día le encontró Le dice maestro quiero que me sales, que toda mi vida ciego he sido yo Le dice el maestro quiero que sea sano Le puso las manos y aquel ciego vio Feliz y contento gritaba de gozo y a toda la gente le testificó Ahí viene el maestro gritaba la gente Por donde él pasaba su gloria se dio Salvo a los perdidos, sano a los enfermos Y aún a los muertos él resucitó Jesús es el mismo de ayer Por todos los siglos de la eternidad Él es el que salva, él es quien perdona Él es el que al hombre da felicidad Ahí viene el maestro gritaba la gente Por donde él pasaba su gloria se dio Salvo a los perdidos, sano a los enfermos Y aún a los muertos él resucitó Música 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 Música